¿Qué es la publicidad mexicana y mundial? Y disfruté mucho la experiencia de ver a los muchachos aquí, sentados, preguntando, cuestionando. Siempre es una experiencia muy enriquecedora y se los agradezco, se los agradezco infinitamente. Me gustó mucho ver un aula o un auditorio tan lleno, me parece fantástico haberlos visto hoy y me hicieron sentir, la verdad, muy contenta. Así que muchas gracias. Soy Ana Mariola Buenaga y le deseo a la Universidad de la Comunicación muchas felicidades en su 40 aniversario, muchos años más de vida. Creo que no hay nada más generoso que darle algo como la educación a otra persona y sobre todo enseñar publicidad. Me parece que es una tarea como la de Sísifo quizá. Una tarea de enseñar lo efímero a otro y encontrar en eso la vida parece poético, romántico y fantástico. Así que muchas felicidades a la Universidad de la Comunicación.